¿Verdad hacer el tren? Mira ¿Verdad cómo es? ¿Y cómo está aquí también? ¿Ahora le puedes tomar otro? No, 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 no. ¿Tú no me tienes, no? ¿Verdad? ¿Verdad yo no unir? ¿Verdad? ¿Verdad yo no unir? ¿Verdad yo no unir? ¿Verdad yo no unir? ¿Verdad yo? ¿Verdad yo? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, lo que querías es antes de editar, vámonos. Ahí, ahora sí más a la editar. ¿Ves? Lo que pasa es que los mongoritos estos me dieron un pro. ¿Ves? Vea cómo un saber mata alguno. ¿Ves? ¿Cómo le caiguen? Le atrás... ...y me caiguen. Vale... ...mando, que me caiguen... ...y me caiguen. Le atrás... ...la cara es desde... ...la cara es desde la cara que no puedo... ...la cara es desde... ...la cara es desde... ...de el bá... ¿Has visto? ¿Has visto a un rato o no? Chavales Yo no juego más Adiós Mirá Tenemos todos estos juegos Te los voy a enseñar Tenemos Ticto Tenemos Ea Es muy lea Que quedamos hechos ya un vídeo Y tenemos preferis Y tenemos creatives Bueno, adiós